No me pidas Que la deje, que no voy a hacerlo Yo me metí con su amor y no con su pasado No me interesa saber si ha vivido en mil sueños Lo que en verdad me interesa es que mucho la amo Ella me ha brindado vida en mi silencio Con sus besos y su forma de tratarme Ha logrado darme el cielo en un te quiero Lo que digan poco o nada, a no importarme Que me diga que la deje, que se abra Que tenga por seguro que lo saco Que se trague la lengua y sus palabras Y que viva su vidinocia, sapo Que se trague la lengua y sus palabras Y que viva su vidinocia, sapo Que me pida, que me pida, que me aleje, que se amo Que tenga por seguro que lo saco Que se trague la lengua y sus palabras Y que viva su vidinocia, sapo Que deje de vivir en cuerpo ajeno Líbrame del envidioso que viva mi vida Dile a Dios que no son dueños ni de su existencia Para que siembren en mi alma maldades e intrigas Tendrían que ser los más dignos, blancos de conciencia Si ella equivocó su vida en el pasado El pasado pese en mí en muchas acciones A mí lo que más me importa es que la amo Y que me aceptó en su vida Soy su hombre Que me pida que la deje, que se abra Que tenga por seguro que lo saco Que se trague la lengua y sus palabras Y que viva su vidinocia, sapo Que se trague la lengua y sus palabras Y que viva su vidinocia, sapo Que hablen lo que quieran Que mientras tanto yo la amo y la amo Que me pida que la deje, que se abra Que tenga por seguro que lo saco Que se trague la lengua y sus palabras Y que viva su vidinocia, sapo Que me pida que la deje, que se abra Que tenga por seguro que lo saco Que se trague la lengua y sus palabras Que se trague la lengua y sus palabras Y que viva su vidinocia, sapo Que me pida que la deje, que se abra Que tenga por seguro que lo saco Que se trague la lengua y sus palabras Y que viva su vidinocia, sapo Y que viva su vidinocia, sapo